Hoy es un buen día porque ya llegó la estufa Ahí está el camioncito sacando la estufa Debe de ser esa de ahí O la de al lado, creo que las dos son iguales pero solo compré una Y debería de entrar aquí, ¿no vean mis platos sucios? Ya les mostré cómo hice la instalación, ahí hay nada que hacer Así que ahorita les enseño cómo se instala, es bien fácil ¡Suscríbete al canal! 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 Como vieron me tenían que desempacar la estufa Para que yo revisara que estaba bien Pero les pedí que no nos quitaran este gusto de aquí Vamos a disfrutar todos juntos Ahora viene de aquí al lado Vamos a ver algo De arriba Quiero hacerlo todo de un solo jalón, ahí va Oh, creo que puedo sacar esto Pero bueno, ya estuvo bueno de tomas Así que vamos a lo importante ¿Cómo se conectan? Bueno, tenemos La conexión electrónica Y tenemos aquí un conector Que es de 3 octavos Entonces necesitamos un cople campana El cople campana es este Este va a entrar aquí Y de aquí se va a conectar la manguera Que va a ir hacia mi tubo del gas Que tal vez lo tengo que recortar un poco Para poder conectarla Y ahí está el enchufe eléctrico Eso es todo lo que hay que hacer Lo ideal es que haya una llave para que podamos cerrar el gas Cuando no estamos utilizándola O cuando nos vamos de viaje O hay que cambiarla O lo que sea Pero es bien fácil conectarla Así que déjenme Hago eso Ay, qué bonito Ya voy a poder cocinar Y vean, vean Me gustó por esto Es azul por dentro Qué chulada Así que vamos a conectarla Ok Ya fui a cerrar el gas Así que Vamos a cortar esto Que me encanta esta cortadora de tubo Vamos a ponerla en donde lo quiero Sí, justo ahí es Y vamos a apretar ¡Pling! Ya está cortado Digo, ya se sabe en este paso Solo voy a pasar este conector aquí Y ya se enseño a lo demás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que está terminado eso Aquí Vamos a ponerle teflón Para poder atornillarlo Ok Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya nada más es meterlo Ven conmigo Hay que meterlo primero con la mano Muy bien Y ya después Lo apretamos Y ahora ya nada más voy a poner La manguera de conexión Que esta la estoy utilizando provisionalmente Porque lo que voy a hacer es ponerle Tubo de cobre para que Ya no tenga problema Porque luego las mangueras Pues no sé Se dañan con el uso Aunque esto no se va a mover tanto Así que tal vez la manguera sea buena opción Al final Y ahora déjenme empujar A su sitio Conectado Me falta la apretada A su sitio Alguien Se dañan con el alcalde Tiene que comer Y ya no esté Tiene que comer Tiene que comer ¡Wow! ¿Escucharon eso? Ahí está conectada la electricidad El gas Y ya nada más es acomodarla Yo fui a abrir el gas Y así sin más, fíjense Se conecta una estufa ¡Ya tengo estufa! Ahí estoy yo feliz Así que como vieron Conectar una estufa no es tan complicado Si ya está la conexión hecha Si no han visto ese video lo subí en nada que hacer Porque me pareció que era un video interesante Para ese canal Y quería enseñarles de forma bien rápida Pues como se conecta Esto, también ya les enseñé Como se conecta el refri Y ya por fin voy a poder Dejar de utilizar mi estufa de inducción Pequeñita Y voy avanzando poco a poco, me falta Sala y comedor pero ya vendrá Así que cuéntenme allá abajo En los comentarios que piensan, fue difícil, fue fácil Muchos dirían Todo el mundo sabe hacer eso Pero no, se sorprenderían la cantidad de personas Que no tienen idea de cómo hacerlo Así que cuéntenme abajo en los comentarios Y pues bueno, recuerden que esto es nada que hacer dos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!